¡Sombate por vidas! ¡Smaj por equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dr. Mario ¡Vaya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Yamón! ¡Suscríbete! ¡Yamón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de combate! ¡Concentrate, Rex! ¡Sacred Hell! ¡Outstruck! ¡Fuera de combate! ¡Milo! ¡Corre de combate! Gościo, Oku player. ¡Le Tipo Power! ¡energ menos! La victoria es para el equipo rojo. S.M.A.S.H. por equipos. ¡Negamar! S.M.A.S.H. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!